La palabra de hoy es La parte del ser humano o del animal que conecta la cabeza con el resto del cuerpo, los términos hebreos para serviz o cuello, ponen de relieve su estructura ósea rompible. Según varios textos que lo mencionan, Éxodo 13.13, 1 Samuel 4.18, Josué 10.24. También en la Biblia los términos serviz y cuello suelen usarse en sentido figurado. Cuando alguien ha derrotado, en hebreo se decía literalmente que volvía su cuello al enemigo. Y hay varios textos que así lo mencionan, por ejemplo, Josué 7.8, Génesis 49.8, 2 Samuel 22.41 y Salmos 18.40. Con un significado similar, en inscripciones egipcias y asirias, se representaba a los monarcas pisando los cuellos de sus enemigos en la batalla. Josué también ordenó a los comandantes de su ejército, tal como lo menciona en Josué, capítulo 10, verso 24. Un yugo sobre el cuello indicaba servidumbre o sumisión o esclavitud, según Génesis 27.40 y Hebreos 15.10. Las expresiones dura serviz y endurecer la serviz que aparecen con frecuencia indican un espíritu rebelde y obstinado. A modo de advertencia, las escrituras dicen lo siguiente, Proverbios 29.1, Deuteronomio 9.16 al 13 y Proverbios 31.27. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.